Muy contentos y muy felices, bien dicho el dicho, aquí estamos nuevamente con otro video más, gracias y claro, la obediencia, la obediencia es lo primero que tiene que ver en tu vida, así es, no hay humildad, y si no hay humildad, no hay nada, bueno, saluditos para todos los amigos que ya nos están viendo hoy en este nuevo video, decirles que nos hemos trasladado hacia un lugar hermoso, bello, nosotros nos quedamos, somos bonitos, pero el lugar, es bonito también, yo me imagino ahí a Ramón saliendo ahí, salud, esta, esta, esta es, como cuando estaba allá, porque en su sabor fue entre la sal, entre los puentes, ajá, es mi casa, esta es mi casa, miren, cipote, 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 con ustedes, mi casa se las presento, ajá, a Trambiki, para acá debe haber una cortina para tapar, para qué voy uno ahí, o las sombras se ven en la noche, para acá me voy a venir, no, yo creo que, oígame, oí, oígame, yo creo que solo, porque después de los videos anteriores, creo que me echan a la calle, oígame, 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 mi amor, te gustes a casa, le dijo, no, hija, si te gustes a casa, lejio y el dueño? no lo conozco no lo conozco, va a decir quisiera ser quisiera conocerlo, quiso decir quisiera ser ya puede hablar en política me presento, Ramón es el dueño si? en serio? cuando lo colgolado este bueno, la demás no importa cuando lo colgolado este bueno, la demás no importa jajaja si porque si si la casa se va a ver bonita olga si porque si no esta bueno volado, fracasamos hija decime si no tiene techo pues llueve hay un techo Ramón por eso me imagino a Ramón y a la Karen allí y a quien lo saluda así nosotros pasamos allí como palmar palmar imagínese a Ramón saliendo así solo con un centro con un centro dejo aquí todo flojo hasta por aquí así ah de los que sabe a la chaparra jajaja jajaja yo le digo de los que sabe a la chaparra jajaja 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 bueno yo utilizo jajaja 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 bueno que pasó pues nada vamos a caminar un poquito por ahí dicen que el viejo y una vieja bueno vamos ahora a explorar a disfrutar lo que es un poco de la playa aquí está bastante bonito si ustedes quieren pueden sentarse mi hipote piense que voy a voy a ver el cuidandero que no me está haciendo muy bien el trabajo a contar una historia no no pero hay así algo así pero juan dice vuelta que necesito que me de las caras le voy a contar una historia cuéntemela pues vamos a ver entonces oyeron lo que le dijo que va a contar unas varias historias ya van cuatro historias que le va contando ya contó cinco historias no hay que como él solo le dio los nombres pero estar en un ambiente así con entre flores mujeres no igual y ya saben estuardo con quien quisiera estar así a solas usted a solas a solitas a solita no pero solo con una compañía a solitas 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 a Oiga, que arquilo aquel bolado, ya se la cayó hasta que Ramón es suya, güey. Y es día de día. ¿Cuántos los podemos alquilar? Estas hipótesis han destruido todo. Se quiebran en el medio, Ramón. Pues, pues sí, no sé. Mira, fíjate que no sé si la empleada ha lavado las toallas y todo. Nosotros ponemos a los empleados 10 años. Miren, Ramón, y que las ocuparon en ese poco. No, nosotros podemos a los empleados tener un rancho mejor. Ay, qué inspiraciones. No, en serio. Yo sueño con un rancho así. No, ya lo tenías después. Sueña en un rancho o sueña con un rancho. No. Karen, ajá. Yo quiero atender un rancho así. Fíjate, es que como uno tiene sueño, fíjate. Yo pegué, me recuerdo cuando fui a un troquero. ¿Uno así, Karen? ¿Uno así? Quiero saludar ahí al troquero. Me recuerdo cuando soñamos allí. Y los recuerdos van a estar porque allá andaba una foto yo donde andaba gateando, Juan. Anduvo gateando, Juan. ¡Ah! Y tenemos pruebas, dijo la Karen. ¿Podemos enseñar la foto? Las de vigilancia han pasado de noche. Juan, Gabriel. No, ayer me estuve acostado en la maca, Ramón. Yo solo para la pose me dejo foto así, de ahí nada. ¿Estás jugando gateando? ¿No estás jugando gateando? No, yo ya estoy grande para andar con esa chiquillada. ¡Ah! Para eso no hay que ser usted grande. Ajá. O sea, aquí están saliendo conversaciones bien raras, fíjense. Es que a este Juan le gusta eso. O sea, para conversaciones bien raras no hay nada más que acompañar. ¿A blanca? Nada con el de cámara. ¿Quién es de cámara, Juan? Andaba allí en boxeo. Imagínense aquel día. ¿Quién era la que andaba en boxeo adentro, vos? Yo no. Cuando yo me hice el dormido y ustedes. ¡Sí, sí, sí! Juan. ¡Holga! ¿Ya de veras fue? Estaba tocando el pagón, vos. Juan, ¿ya de veras habían quedado en el mismo cuarto? Miren, Estuardo le agarró una chistadera. ¡Ah, Juan! Miren, Estuardo, cómo está hecha pudo, ve. Sí, me había quedado yo, Darwin y Estuardo. Ajá. Se salió, le llegó el ule. ¡Cálmate, espere! Ajá. Yo me quedé, me quedé durmiendo. Yo creo que no había visto que estaba dispiérte. Llegó esta, se metió abajo. Me llegó a pelijar las patas. Yo desperté y me volví a acostar. ¡No, no! Déjela que cuente y después cuente a usted. Y después entra ella. Loca como ahí desde la cama esa estaba otra delante. ¡Pum! Llegó una. ¿Qué hora sí estaba eso? Llegó esta. ¡Cállate vos que los van a oír, le dicen! Este le dijo a este. Al ratito cuando vi en su cunado, estaban los dos, el bolado como que era cobiado, lo habían trabado encima. Así se meñaba eso. ¡Ah! 15 minutos en ese estilo. Y vos con el ojo pelado. Y yo con el ojo así, le fui sacado entre el bolado. Vaya. Ahora cree... Todos se fueron para el teatro a bailar, no, al baile se fueron. Al teatro se fueron a bailar. Olga, ¿cómo fue eso? Esto fue así. El baile ya no había terminado, pero nosotros ya nos habíamos venido. Darwin estaba afuera. Estorado fue al baño. ¿Estabas preciso entonces? No, 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 no. Estorado fue así de las nalguitas para arriba. ¡Ah, pues no era vos que esperaba! No era vos que estaba esperando a Juan entonces. No, no, no. Que yo le mandé un texto hasta ya voy a llegar le dije yo. ¡Ah, pues usted! ¿Qué es eso que me dijo? Quizás a mí me esperaba. Nos salimos, después volvimos a regresar. Uy Juan, pero yo no entré a la cuarta de mi madre porque no nos quería despertar. Pero yo no estoy aquí. ¡Ay, Rosy, Rosy, te había que de llegarme! No, no. ¡No, no es eso! ¿Vos qué opinas de eso que dice Juan? Pues que está un poco feo Don Ramón ¿Crees que Juan entonces si estaba vigiando a la Olga con Estuardo es capaz de andar gasteando allá también como el rancho del troquero? ¡Palegroso! No, como ahí estaba cerquita uno levanté la ola El rancho del troquero No fue el rancho que nos llevó el troquero Y que andaba gasteando Juan pues Así por allí andaban unas fotos La mera verdad está que la historia y la locura que hicimos ahí en el mentado de Cameron las grabamos De veras y nunca llegamos a la meta que queríamos Nosotros pusimos la meta si llegaba el video a esa cantidad Pero no pusieron el límite de tiempo Bien, en 24 horas queríamos un video que al menos llegara a 50.000 vistas para subir Es que... Oigan, 30.000 va 30.000 porque ese video... No, no lo comienes O ese video subió más de los 30 Ah pues yo creo que hay que mostrarlo Si trepó más de los 30 van a morderlo No Yo creo que trepó Bueno La ventaja es que ahí en ese video sale que Juan está acostado Nosotros llegábamos con cuidadito Y yo no queriendo hacer bulla porque ya estaba de noche Ya Juancito fue el primero que fue a dormir Entonces y llega y llega Dice que estaba dormido Y estaba así recordado Que no estaba vigiando Ah pues más Oigan, el problema está Que Juan se quedaba así con la... Con boca abajo Con las pompis para arriba A ver a quién esperaba Y yo no queriéndole hacer bulla este... ¿Cómo se llama? Para que no se diera cuenta Pero eso fue de primero Sí, para que no se diera cuenta ¿A qué hora fue lo que...? Ah, eso fue de primero Es que fuimos dos veces Ahhhh Bueno Olga Venite más para acá Para que salgamos todos La primera fue cuando estaban en el baile Algunos, no todos Ajá Entonces él fue al baño Yo le fui a hacer compañía Estaba Darguin afuera Yo le fui al baño Darguin Darguin Y nos salimos Nos fuimos para allá Ajá Tipo cuatro Porque después de ahí fue que me subió por el cuarto de millos Ajá Tipo cuatro Nos fuimos ¿Y ustedes también? Pues nada No Entonces estaban Juan y Darguin dormidos Allí aprovecharon No Nos fuimos a acostar Si es cierto A la cama Pero no hicimos nada ¿Pero si llegó esta tarde allí? Es que... ¿Qué andaba haciendo allí? No, él era el cuarto ¿Qué andaba haciendo allí? Ajá Ajá No, es que en serio Allí fuimos los dos Ya después Nos fuimos unos minutos para las gradas Después es porque nos quedó en las gradas Y otra cosa Es otra cosa Si es cierto Como Juan me vio Y cuando comenzó a hablar Juan Si tenía yo la camisa Que me la había quitado Pero estaba envuelto Porque después me dio frío Y ya no la llevé Ajá Ajá Como el desorden pues Si ya No le iba a ir a la obra Holga Entonces si es verdad Que se metieron entre la cobija los dos Ajá No sé si Ramón se fijó al principio Pero la Holga andaba enojada Bien Fue una light ¿Sabes? Pero fue temprano El día que... No, usted no me meta porque estamos en el de cámara Y usted no fue Y por qué no fue? Fue porque nos quiso ir No es lo que hemos querido llevar Claro, nos hicieron llevar No es mentira No nos quiso ir No nos quiso ir No nos quiso ir No nos quiso ir Bueno, en fin va Pero pasaron muchas cosas allí Con estos hipotes Traía estaré bajando Yo pa que le miento Yo disfrute ahí Yo también lo disfrute Y ya le prometí a la Clara Y que algún día la voy a llevar de nuevo Le dije yo Ajá Solo por... Pero que vayan solteros 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 Cuídense mucho Regresamos Así es